¿Cómo puedo hacer para que mi hijita no encuentre cosas inapropiadas en Google? Ah, muy fácil, yo te explico. A ver. Aguanta, tu hijita no acaba de nacer, tiene tres semanas creo. Sí, claro, pero crecen tan rápido que mejor de una vez, prevenir antes que lamentar. Madre, qué padre precavido, te veo. Por favor, de todas maneras. Te voy a enseñar, mira, chequea. Si tienes chiquitines en casa que ya utilizan la computadora o los dispositivos móviles, este tiptec te va a ser súper útil porque te vamos a enseñar a bloquear los contenidos para adultos del buscador de Google. Para comenzar, recuerda que para la siguiente configuración debes haber iniciado sesión en tu cuenta de Google si deseas que los cambios se mantengan específicamente en dicha cuenta. Una vez iniciada tu sesión en la página de Google y de que veas tu avatar en la esquina superior derecha, te diriges a la opción Preferencias, ubicada en la esquina inferior derecha, donde aparecerá un menú. Ahí, dale clic a Configuración de búsqueda, donde te ubicarás en la primera opción llamada Filtro Safe Search, donde debes darle check a Activar Safe Search y luego le haces clic a Guardar y listo. Basta con que compares los resultados de búsqueda cuando el filtro no está activado y cuando sí lo está, para que te des cuenta de la diferencia. La mayor parte de los contenidos violentos y para adultos ya no aparecerán. En el caso de la aplicación móvil del buscador de Google, igual debes ingresar a tu cuenta y después vas a la sección Privacidad y a la opción Configuración de búsqueda. Ahí, selecciona Filtrar los resultados explícitos y Guardar. Ojo que lo que hace este filtro es eliminar de los resultados de búsquedas las webs inapropiadas para menores, incluyendo obviamente las de pornografía, pero no los artículos, noticias o referencias que puedan aparecer de estas en otras páginas. Bueno, ahora ya puedes respirar mucho más tranquilo cuando tus hijos o hermanitos realicen cualquier tipo de búsquedas en Google.